Así se vivió el emotivo encuentro entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero después de ganar la Copa Sudamericana con el equipo de la Liga de Quito, perteneciente a Ecuador. Y es que Paolo Guerrero, el destacado futbolista peruano, logró coronarse campeón de la Copa Sudamericana. Este triunfo fue acompañado con un momento especial que conmovió a más de uno. La novia del deportista, Ana Paula Consorte, y su hijo se encontraron en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Uruguay, viendo este emocionante encuentro. Una vez que Paolo Guerrero logró la victoria, la conmovida brasileña bajó al campo para celebrar junto a su amado el nuevo título internacional que se suma a la exitosa carrera del deportista. Ana Paula Consorte viajó hasta Uruguay junto a su hijo, fruto de su relación con el futbolista, para brindar su apoyo al depredador y al equipo ecuatoriano en este emocionante final de la Copa Sudamericana. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió momentos llenos de emoción y alegría durante el partido. Era más que evidente la felicidad de Ana Paula, la cual se desbordó cuando el equipo de Guerrero se consagró campeón. Cargando a su bebé en brazos, grabó la pantalla gigante del estadio donde destacaba el triunfo de la Liga de Quito con la frase, Liga de Quito campeón. Es así como después de la victoria, Ana Paula bajó al campo junto a su pequeño para felicitar a Paolo Guerrero. El futbolista, con la emoción a flor de piel, celebró con un grito frente a las cámaras de su pareja, quien no dudó en reír con esta particular actitud. Este momento de euforia fue inmortalizado por la modelo en un video de ambos junto a su hijo y con un tierno beso que la joven le da al deportista en la mejilla. Además, con gran orgullo, Ana Paula Consorte mostró la medalla que le otorgaron a Paolo Guerrero como campeón de la Copa Sudamericana. Este logro deportivo es un reconocimiento al talento y dedicación del futbolista peruano y la brasileña no dudó en presumirlo. Muchas felicidades a Paolo Guerrero por su nuevo título en su carrera futbolística. Yo soy Loveliles, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.